Buenas tardes, estimados telespectadores. Esta es la segunda prueba que hago para mi YouTube y espero que haya mejorado algo respecto a la primera. El tema que yo les quiero hablar hoy día es un tema de gran actualidad. En algún momento hoy día el gobierno hizo un anuncio respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en el, comilla, combate a las drogas y obviamente que se levantó un tremendo revuelo. Lo primero que llama la atención es que estamos peleando antes de entender lo que el otro está diciendo. Cosa que es una situación bastante normal en nuestra política. Alguien todavía no termina de hablar cuando ya está siendo rechocado, atacado, desmentido y descalificado. Con razón o sin razón, pero de cualquier manera fue antes de haber terminado de leer el papel que publicó. Dicho de otra manera, hay que leer las instrucciones antes de enchufar la máquina. Pero aquí lo hacemos al revés. Bueno, ahora evidentemente que en este caso aquí hay un culpable definitivo y claro, que es el gobierno, el gobierno partió con señales contradictorias. El ministro de Defensa, Espina, dijo que las Fuerzas Armadas no iban a ser usadas en el combate contra la droga. Quizás qué significa va el combate contra la droga, pero en fin, así lo dijo. Después salió el ministro del Interior, Chadwick, y dice, sí, van a ser usadas contra la droga. Más aún, el presidente acaba de firmar un decreto disponiendo que así sea. Escándalo general. Detrás sale Espina. Sí, efectivamente esto va a ser así. Bueno, ¿quién entiende quién? Esto es un enredo. Y esto es porque fue mal comunicado, mal pensado, y he dicho en forma parcial e incompleta. ¿Cuál es el fondo de la situación aquí? Voy a hacerlo cortito y simple. Imaginémonos el siguiente caso. La policía de investigaciones en Arija detecta que desde Bolivia están ingresando cocaína en avionetas que aterrizan en el desierto de Atacama. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar cuando venga entrando el avión. Para eso, investigaciones tendría que tener radares. Después habría que obligar a ese avión a que aterrice en un aeropuerto y no en el desierto donde él iba. Para lo cual hay que tener un interceptor, un avión de caza, que lo alcance, lo pille y lo obligue al lugar que corresponde. Y una vez que aterricen, habrá que pillar a los traficantes y llevárselos presos. Entonces tenemos aquí tres funciones. Detección, persecución y captura, y después detención abajo. Evidentemente que la Fuerza Aérea de Chile tiene los medios caros para detectarlo, tiene radares y tiene aviones de caza para interceptarlo. Sería bastante estúpido comprarle interceptores a la PDI y radares a la PDI. De la misma manera, sería completamente estúpido también llevar a la avioneta a una base aérea y que la policía militar los tome presos. porque todos estaríamos fuera de las funciones que nos corresponden. Pero, ¿por qué no conjugamos un verbo que aquí en Chile odiamos? Que es la cooperación. Cooperar. Entonces la policía, o sea, la Fuerza Aérea detecta a los bandidos, manda un avión, los obliga a aterrizar, y abajo está la PDI esperando, le ponen las esposas y se los lleva presos. Y cada uno está en lo suyo. Y el Estado no ha necesitado hacer gastos absurdos de construir una nueva Fuerza Aérea paralela a la existente para que la PDI pueda cumplir su función. Bueno, evidentemente entonces si decimos las Fuerzas Armadas van a participar en el combate al tráfico de drogas, si estamos hablando de eso, estamos bien. Si estamos hablando de que los aviadores van a salir por las poblaciones buscando a los traficantes para meterlos a la cárcel, eso está mal. Y es porque no hemos explicado bien y con exactitud qué es lo que se quiere hacer. Entonces, queridos amigos, yo les voy a dar una receta que me dio un viejo profesor hace muchos años. Definid y no discutiréis. Si alguien dice con claridad qué es lo que quiere, cómo lo quiere y cómo lo va a hacer y el otro escucha, trata de entender, lo más probable es que lleguemos a una solución buena y eficiente y nos ahorramos toda una pelea, todas las descalificaciones y eventualmente descalificar una buena idea porque simplemente nadie le prestó atención y nadie se propuso entenderla antes de desecharla. Sería todo por hoy día. Mañana vamos a volver con mi próxima vez vamos a volver sobre otro tema parecido. Muchas gracias.